Te cuento cómo seguir disfrutando del cachorro que aún lleva dentro y que lo llevará siempre. Honra su vejez. Hola amigos perrunitas, hoy os quiero hablar de los abueletes, de los abuelos, de honrar a esos perretes que nos han acompañado durante tantos años y que ahora cuando empiezan a estar un poco abuelillos, pues van más lentos, no nos oyen bien, no nos ven y se nos olvida que ellos siguen llevando el espíritu de aquel cachorro, de aquel joven que nos conquistó, que nos volvió locos y con el que disfrutamos de grandes paseos, de velocidades, en fin, de todo lo que es la juventud. Pero llega a la vejez y hay que honrarlos manteniendo unos paseos especiales para ellos, a su ritmo, disfrutando con ellos igual que cuando corrían como locos por el campo porque ellos en su interior siguen siendo esos jóvenes. Ellos no se dan cuenta de que van los últimos, de que ya no llegan y van ahí haciéndole esfuerzo porque ellos quieren seguir participando de absolutamente todas las actividades. Entonces tenemos nosotros que amoldarlas a ellos y hacerles paseos y hacer paseos con todas, si tenéis varios, ¿no? Como era mi caso, pues hacer paseos con toda la manada, junta, porque ellos son familia y así lo sienten y no les gusta que tú te vayas con unos y ellos quedarse ahí solos marginados. Entonces tienes que hacer unos paseos para todos. Evidentemente ellos son los que van a regular la duración y el lugar y la temperatura y la hora, ¿no? Por lo tanto, a las que vamos a salir con todos juntos y luego pues habrá paseos especiales ya para los jóvenes, para los medianos, para los que haya que educar, en fin, eso ya se enterará de las necesidades de la manada. Y los paseos especiales, tú y tu perro abuelete, que a ellos les encanta. Ya verás como esos paseos que son solo para él y que se los dedicas a él cuando ya empiezan a estar mayores son muy especiales, se lo notas, se lo notas en la mirada porque por fin no van pendientes de que se quedan atrás haciendo un esfuerzo porque ellos hacen un esfuerzo. Entonces eso no, que tú te parezca que consiguen llegar porque ellos hasta el último momento van a intentar conseguir llegar, tienes que darles esos paseos especiales para ellos, nada más. En los que disfrutéis tú y él de un paseito despacio, oliendo, sentándonos en un sitio, de estar tranquilos, de, en fin, lo que él demande, porque luego ya, pues como sabéis, cada perro es un mundo, pero no los dejes atrás, honralos en su vejez. Verás como no te arrepientes. Lo mejor que puedes hacer, mejor regalo que lo puedes hacer.